Música Hey que onda manito que tal señores como están Les saluda el Falta a la Venta con un nuevo video Y bueno bienvenidos a otro nuevo vlog Señores muchas gracias por estar por acá Acompañando Me dispongo en un momento a ir a caminar Ahí está el Macario Macario saluda Macario Macario saluda Ok Me dispongo a ir a caminar Voy a tomar mis audífonos nada más Ya es tarde Son casi las doce Pero Tengo que ir Tengo que ir Si agarro como pretexto de la hora va a valer madres Entonces Tengo mis audífonos Sin música no se puede ¿Verdad que no se puede Macario sin música? Besito a la cámara ¿No? ¿No? Besito Besito cabrón Besito ¿Tengo uno chiquito? ¿No? Bueno No quiero Entonces Este Como odio que se enreden Los audífonos Y más complicado es tratar de desenredarlos Con una mano Pero si me logro voy a ser el dios Que desenreda audífonos A ver Ahí está Listo Ahorita nos vemos carnales Me voy a apurar Nos vemos un rato más Bienvenidos al vlog Y a ver que hacemos hoy Hoy es sábado Entonces a ver que Ahorita vengo Mac Te encargo la casa ¿Va? Bye ¿Qué onda banda? Andamos acá en el parque Este Bueno miren ya cumplí el objetivo de ejercicio de hoy Acabo de pasar los Tres kilómetros Mi idea es darle Un poco arriba de cuatro Este Está bien tranquilo No hay nadie Está solo Lo chido es que como está Un poquito nublado Está fresco Pues no hubo tanto pedo por la hora Porque ya pasan de las doce Entonces Voy a apurar banda Para Llegar a la casa Porque Quiero grabar GTA el día de hoy Y varias cosas Entonces Vamos a seguir leando Porque igual si vloggeo Avanzo menos Hasta aquí me reporta Joaquín Regresamos al estudio ¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están señores? Ahí tengo dos clips Guardados Creo que es un vlog Que empecé hace Algunos días Últimos que se quise Intentar vloggear Y No lo subí Voy a ver si les pongo Algunas partes antes de esta De este inicio Reinicio de vlog Gracias por estar acá Y bueno pues ¿Qué ha pasado últimamente? Me vloggeo en algunos días Me tomo un descanso de los vlogs Y les di un descanso también a ustedes No porque Tuviera problemas Nada que ver No porque no quisiera Grabar vlogs Sino porque Es lo que hago de repente Cada dos meses O algo así Pausarlos un poquito Para que no se aburran Después de que vieron Que grabé esas Partes del vlog Me enfermé bien cabrón Por eso no terminé ese vlog Ya me acordé Ese fin de semana Llegué a la casa A la hora Ya estaba tirado en cama Con horrible temperatura Y este Y Estuve así como cuatro días De la chingada Y Por eso fue que no terminé ese vlog Ahorita andaba caminando en el parque Vanda Que me hizo tarde Son casi las doce Y dije bueno Nunca es tarde Dije Como quiera voy a ir Aunque está un poquito Más caluroso ahorita Pero pues me pedo Aquí voy a venir A chingarme limones Cuando no tenga Naranja Dos kilos Veinte pesos Por si Están interesados Entonces bueno carnal Con esto damos El reinicio del vlog Gracias por estar por acá Como siempre Gracias por apoyar Y para toda la gente Que estaba pidiendo vlogs De hace días Muchas gracias Ya les expliqué Por qué es que No había estado vloggeando Digo no pasa nada Ni me pasó nada Ni Tengo problemas Ni nada de eso Nada más que Un pequeño break Nunca está mal Este Y bueno Bienvenidos a un vlog carnales Voy a seguir caminando Y ya voy a Darlo un poco más rápido Nos vemos un rato más Hoy Tengo varias cosillas que hacer Y también avisarles De algo de mañana Entonces Ando bien ronco Vamos a ver un rato más Bye ¿Qué onda van? Pues ya terminé De caminar Ya llegamos Y vamos a Grabar un gameplay O unos gameplays En este caso toca GTA señores Vamos a darle Super GTA Déjame prender la computadora Les quería enseñar algo Que me llevó hace un par de días Banda Y que no he podido abrir Me tiene traumado esto Miren Me llegó mi Pebble Time Bueno en realidad Bien abierto Miren La paquetería lo abre Por cuestiones como de Aduana Pero ya ando desesperado Señores Que lo quiero abrir A ver si hoy lo podemos Unboxear Este ¿Qué mal les iba a contar? Pues nada más creo Voy a ponerme a grabar Carmel Ahorita nos vemos Porque si no Este No avanzo Ya en lo que Termino de grabar En lo que lo renderí Si se sube Me meto a bañar Y regresamos un rato más ¿Qué onda banda? Ya regresamos al vlog señores Ya estamos acá de vuelta Disculpen que Este Bueno los días Ya es tarde Son como 5 de la tarde No les vlogué por un rato Y bueno fue porque Mi cámara no sé por qué De repente no quería prender No sé qué pasó Que Yo creo que falta de uso Y hace rato no quería prender Este La cargué y todo Y de repente prendió Quien sabe que chingos era Pues ya ahorita formaté La SD y todo A ver si ya no No da problemas Algo que les quería platicar Es que hace Un par de Semanas No hace una semana Más o menos Hice un unboxing De una caja que me llegó Que es una caja Como tipo Loot Crate Que fue este Se llama Super Geek Box Muchos Este Me dijeron La empresa me había dicho Que ya estaban disponibles Para poderse pedir Desde México Mucha gente Tanto va a ser pedido Y me han llegado Un chingo de tweets Diciéndome Al falta que onda Bueno puedo pedirlo Y Hace un video De como pedirlo Que no se que Algunos se lograron Escribir Pero les dijeron Que no se puede Escribir todavía Me comunique con ellos Y este Me dijeron que Todavía no estaba Disponible para México Que hasta dentro De 15 días Eso se dio Yo creo que una semana Nada más Porque eso fue hace ya Algunos días Pero no había hecho vlog Y no había podido avisarlos A todos Este Entonces yo espero Que en una semana Más tarde De 10 días Ya puedan Los he pedido Yo los voy a avisar En un vlog Y si saben que Miren ya está listo Ya lo pueden pedir Para toda la gente Que estaba interesada Algo que me dijeron Que no me gustó tanto Es que el envío En Estados Unidos El envío cuesta 6 dólares Manejo y envío A México creo que Va a costar 10 Digo son 4 dólares más Este En vez de costar 18 dólares La caja Va a costar 22 Algo así Este Ya depende Si se suscriben más Más meses Pues les va a costar Más barato Bueno quería avisar De eso que tenía pendiente Este bueno Este me salió ahí Para los que lo vieron Si se acuerdan de ese Ahí está Steve ¿Qué onda Steve? ¿Cómo estás? Este Otra cosa que les quería platicar Que les dije hace rato Que bastante les platico Es que este fin de semana Bueno Precisamente cuando ustedes Vean este vlog Día sábado Voy a hacer un maratón de streams Todo parece indicar hasta ahorita Se me están complicando Un poco las cosas Este Si de pura casualidad No llega a ser El día que ven este vlog Sería el día siguiente El domingo Yo espero hacerlo el sábado Pero Este En caso de que el sábado No pueda Lo voy a hacer el domingo Va a ser un mini maratón O sea van a ser 12 horas de stream Tengo pensado Jugar varios juegos Va a ser en Twitch Obviamente Este Estoy pensando tal vez Darle a Empezar con FIFA A lo mejor Invitar al Orko A ver si tiene chance Yo te lo voy a avisar A ver si puede Este Ganke va a venir también Y vamos a estar estremeando Entonces por si Quedan Mi canal Siempre está en la descripción Y pueden ir a darse una vuelta Posiblemente les digo Cuando ustedes ven este Este vlog Yo ya estoy en el maratón Entonces pues pueden ir Y decirme Al falta vine porque vi Que iba a haber maratón En el vlog O algo así Y si van Y no estoy en vivo Es que Se pasó por el domingo Dudo que sea muy probable Pero tengo como Quiera que avisarles Esa Pequeña posibilidad Este Bueno Vamos a poner Unos streams ahorita Y nos vemos Un reto más A ver que onda Está donde llamar Chequen Está sonando El iPad El iPhone La Lab Y acá Bueno Nos vemos Un reto más Déjenme contestar Bueno Ya regresamos Nada más Muy breve Ando haciendo stream En YouNow Desde temprano Este Y desde temprano Me dijeron así como Que wey Mándanos saludos En el vlog Y todo Entonces dije Ahorita vamos a aprovechar Y vamos a mandar El saludo rápido Ahí está amigo A ver ¿Cómo lo hago? Ok bueno La gente no va a ver La cámara Pero se van a ver Sus mensajes Señores ¿Podrían poner todos Llamas o borreguitos Por favor Para que se vea Como si estuviera Un zoológico O algo así En el iPad Eso sería muy padre Aquí hubo Las llamas también Bonitas Y también Los borregos Saludos para César Para Guadalupe Para Yanet Para Alan Saucedo Para Cristian Alejandro Yamir Para Alexis Para Jorge Chubi ¿Quién más? ¿Quién más quiere saludos? Alejandro Yamir Saludos Víctor Ángel RDZO O 0 No sé qué será Gorila Cósmico Bueno pues ahí está Saludos para todos Y ya ahorita Un rato más regresamos Vamos a hacer Ese stream Y creo que podemos Hacer algo en Twitch Vanda Entonces Vamos a ver un ratito ¿Qué onda Vanda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Regresamos al vlog Ah la madre Que quedó Una mala noticia Este Bueno ayer No terminé el vlog Porque me ocupé En la noche Este Y quería también Descansar por el maratón De hoy Pero Sucedió algo Recuerden que les dije Que este Que el maratón No se iba a hacer Solamente en caso De que una cosa pasara Bueno Pues me marcaron Ahorita en la mañana Que si van a A arreglar Eso Son unas cosas Del carro Que tengo que arreglar Entonces Estaba esperando Que se desocupara El mecánico Y me dijeron que Pues hoy se desocupó O sea quedó como pendiente De que Güey Me dijo Si me desocupo El sábado Te vienes De chingas Y no Puyaste el lunes Y como yo Posiblemente Vaya a hacer La cosa En estos días Me urge arreglar eso Entonces obviamente Yo a la gente Que Que les di Quiero ser maratón Les dije Güey Si me da chance El sábado Si no Más seguro El domingo Y pues lamentablemente Ahorita Si podría hacerlo Pero llegaría tarde Entonces Sería muy corto Y no empezaría temprano Llegaría como A las 3 de la tarde Y este Y sería muy complicado Entonces mejor decido Dejarlo para mañana Domingo Y así les dedico Todo el día a ustedes Y hoy dedico el día A hacer esas cosas A ver las otras cositas Que están fallando Y que tengo que tener listas Entonces bueno Si bueno Hasta aquí dejamos el vlog Gracias por haberlo visto Gracias por estar acá Disculpen por La gente que estaba Esperando el maratón Para hoy Pero bueno Digo eso Desde que Empecé a aprender el maratón Lo dejé muy claro Y dije bueno Si me da chance O si no me confirman Un compromiso El sábado lo hacemos Y me confirman Pues va a tener que pasar El domingo Y tal y como pasó Cuídense mucho banda Gracias por todo el apoyo Que les ha gustado el vlog Es un che rollazo Que tengo aquí Poca madre Pero bueno Nos vemos en la próxima banda Vamos a mudarnos con eso Vamos a ver